Hecho por más de 500 oficiales de los tres institutos. Una vez que se terminó, se convocó al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional y se presentó. Y fue aprobado por el gobierno de Kuchinque. Y usted... Pero no dieron los presupuestos. ¿No es partidario de comprarle nada a Estados Unidos? No, nada. ¿Por qué? Por los rezagos del GPS y de la información que ellos pueden sustraer. No, no, no. Es que con Estados Unidos tenemos un problema. No es que nos llevemos mal con él. O sea, la Marina Peruana se lleva magníficamente bien con la Marina Americana. Y hacemos operaciones todos los años, durante varios periodos en el año. No es ese el problema. El problema es político. Estados Unidos ejerce su control y su poder vendiendo armas también. Por ejemplo, Estados Unidos ha prohibido que usemos cualquier armamento, cualquier producto que tenga... Cualquier avión que tenga productos americanos adentro. Para interdecir las avionetas en narcotráfico. Y no lo podemos usar. Porque los aviones que tenemos tienen componentes americanos. Y de esa manera nos presiona. Entonces, puede llegar el caso en que nos impide usar el armamento que lo tenemos. Porque lo hemos comprado y lo hemos pagado porque es de Estados Unidos. Esa es una cláusula que se define en sus contratos. Como es una potencia, exige ese tipo de cumplimiento. Por eso no debemos comprarle nada a él. Ellos te venden, en este caso el avión, y uno está supeditado a lo que ellos te autoricen a usarlo. Exactamente. Chile está así también. Está supeditado a usar esos aviones cuando Estados Unidos le autoricen. O sea, ¿para qué voy a comprar una cosa esa? Cualquier tipo de conflicto no tendría que pedir autorización para... Sí. Él interviene inmediatamente. Un poco como una tomadura de pelo, ¿no? No, es que está ejerciendo su poder. Él tiene el poder absoluto en el mundo ahora. Y lo ejerce de esa manera hace años. Desde que lo tuvo. Sin embargo... Yo no le digo que usted un avión, ya es de usted, ¿no? Nosotros compramos armamento... La Marina tiene armamento de Alemania, de Francia, de Italia, europeo. El ejército lo tiene ruso. La Fuerza Aérea tiene mixto, ruso y europeo. Pero no tenemos americanos. Ese mercado, por decirlo de algún modo, es lo que nos conviene más. Es lo que más nos conviene.